Arroyo del Tormento, granja Coldwind, partida con Meg. Bueno, 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 volvió la mascarita de Dead Garden. Bien, tenemos obsesión, ok. Nos chocamos ahí con Nea. Leatherface, Leatherface. ¿Pasó la ventana el gordo o qué? ¿Tendrá a Franklin? Me tengo que escapar con un objeto, así que... Bueno, como ven, tengo la perk de Adam. Ya la tengo hace rato en la vid de Meg. Estoy farmeándome el logro. Uy, baticín verde. Qué nice. Qué nice, ¿no? No hay ruina. Eso me parece perfecto. Me voy a poner acá. Espero que esta chapa ahí, no me joda. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Practicando revisiones para cuando hay ruina. Perdió la obsesión o me parece a mí. O se fue por otro. O la perdió. O se cansó también de seguirla, que puede ser. Motosierra. No agarro a nadie. Yo creo que va a salir mi generador y otro más. Está con la obsesión todavía. Espero que no lleve Franklin, que quiero llevarme mi botiquín. Si sobrevivo, obviamente. Pero me lo quiero llevar. Me gustaría. Que con Mech colecciono objetos. Tengo 70 recambios con ella. Así que... Es la coleccionista de objetos. Bien, están sacando tótems. Contra un Leatherface es lo más normal. Sobre todo si nos lleva a ruina. Que también puede ser nuevo, como siempre digo. Obviamente. Pero estamos en... Bueno, al menos yo soy rango 1. Yo creo que el emparejamiento nos metió con un rango 1. O al menos un rango rojo. O violeta. Es raro que no lleve ruina. ¿Qué sacaron de acá? Nada. Está la caja ahí. Uf. Casi la fallo esa. Bueno. Creo que no voy a poder usar la perk. Porque no va a tumbar nunca la obsesión. Y nunca la voy a poder salvar. Ahí está. La perdió o lo que sea. Voy a alternar entre estructuras para no gastar. Es una bala el gordo. Lo tiro, lo tiro. Bueno. Un poco de audacia. ¿Viene? No, la perdí. Ok. Acá no hay palet. Es bueno saberlo. Es mi oportunidad, eh. A ver si no campea. Ok. Yo diría que corras. Corre. No, se va por él. Quiere matar a alguien. No tiene Franklin. Ok. Eso me gusta. Que no tenga Franklin me gusta. Se vuelve. No tengo tiempo prestado. Necesito una build de 8 perks para poder con todo. No tengo trabajo. Eso me gusta. Ay, Dios mío Medio como que ahí nos molestamos ¿Cómo hacemos para... No, no llego a bloquear el gancho ¿Esta puerta está cerrada? Me imagino que habrán abierto la otra Sí, la otra sí Gordito Leatherface Sé dónde estaba la trampilla Leatherface Bueno Me voy No puedo usar mi perk Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Intenté salvar a Bill Lo estuñé, era perfecto Uy, se fue instantáneo No le gustó A Leatherface no le gustó esta partida Al menos me hice mi ritual Por fin, que ese ritual me estaba volviendo loca ¿Qué pasó? ¿Por qué desranqueé? No desranqueé nada Mentira No desranqueé No me mientas, juego No desranqueé Nivel 30 Bueno, ya estaba en el nivel 30, ¿no? Ah, tenía una sola perk Pobre Bueno, en un rango 9 Meterte con Leatherface Con una sola perk Es suicidio Y sin addons En fin Se nota que A ver No sé si es nuevo en el juego Pero al menos Nuevo con Leatherface Porque Se le engañaba fácil No creo que esté preparado Al menos con este asesino Para estos rangos Y bueno Un matchmaking ahí intermedio Porque justamente Rango 1, Rango 2, Rango 3, Rango 4 Killer, Rango 9 Está en el medio O sea que se entiende también 21.742 puntos Gente Espero que les haya gustado La partida Y nos vemos en la siguiente Torre de Carbón La Finca Macmillan Partida con Clodet Doña Clodet A ver Estamos los 4 Perfecto No hay obsesión A ver si hay ruina Enfermera Enfermera En serio Vení directa para acá Qué mala suerte Nos hemos chocado Y todo ¿Se enteró? La dueña Creo que no 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 Yo creo que no se enteró Creo que no se enteró Mejor para mí Estar acá arriba Contra una enfermera No es bueno Porque si te tirás A menos que tengas Caída equilibrada Si te tirás Te estuñas Ella hace el teleport Para abajo Pumba Te la ponen Toda la cara Cajita 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 Tanatofobia Ok Bueno Me encanta Fallar las revisiones Es el pan de cada día Qué pasa Ahora vi otro más Por favor Que no hay ruina Que estén reparando Esta gente Tendrá barbacoa Vendrá para acá Yo creo que vi Alguien más ¿Qué tiene? ¿Tres teleport? O yo escuché O estoy alucinando Dos generadores Tan cerca Uno del otro No sé yo Lo voy a dejar Para después ese Lo voy a dejar Con la esperanza De que estén reparando En otro lugar Que están muy juntos Pa' abajo Pa' abajo Doña Tiene tres teleport Ya lo dije Ahí nos chocamos Ahí nos chocamos mal Uy Ya hicieron el de arriba Ahí nos chocamos Ahí nos chocamos Ahí nos chocamos Ahí está Sé que todavía me sigue El rastro Qué buen chungazo Que metí ahí Ah, doña Nurs Ya no, ya no podía Ya ahí ya estaba Ya sabía que me le iba a pegar Hola ¿Por qué se me queda como bugeado ahí Que no me recupera? Bueno, pa'l gancho Pa'l ganchete Bastante la tuve Lástima que no hicieron generadores Me falta... Hasta allá no lo veía Con los troncos ahí todo camuflado A ver Bueno, por lo menos No campea Vio a uno Save me, please Save me Save me, please Sálvame, please Repará Repará, repará No más No hay que distraerse De la reparación Tres teleports Ya me veía venir el cuarto En un momento Dije, bueno Acá estoy al horno Vamos, Meggy Estamos tres acá A ver A ver A ver a quién ve A Meggy Vámonos Vamos, vamos Que no campea Bueno, nada mal Tenemos todos Un cuelgue Procará va a colgar a Meg Ahí está Todos con un cuelgue Todos hemos sentido El filo del gancho Una vez No más Ese cofre ahí me gusta Está tentador Llevar a Noed Ahí me preocupa Siempre una enfermera Sin ruina Uf Agarró otra vez A la otra Nea Creo que era Hay que reparar Porque si no Vamos a estar en el horno Y Meg ¿Dónde se metió? Gancho What the fuck Okay La vio, la vio La vio, la vio, la vio La vio, la vio No me la puedo creer Voy a morir, mamá Ay, Dios mío, qué puto estrés Uf Ok Eh, tiene... Tiene... Ay, ¿cómo se llama esta perk? Eh, stridor No estará haciéndose el... El experto de la enfermera Supongo yo que Meg estará reparando, ¿no? Quiero pensar No quiero que me vea para ver si le doy tiempo a Meg Porque tiene los generadores... Eh... Bastante lejanos Igual con Teres Teleports va a llegar Pero bueno, hay uno en el medio del mapa, creo Después está el otro en la otra punta Y este Están bastante repartidos Me gustaría que si me llega a agarrar que se salve Meg Que al menos uno sobreviva, ¿no? Claramente Apoyando al equipo siempre Creo que la está persiguiendo, sí La está persiguiendo Bueno Ya el objetivo de acá es ver si puedo Meg, por favor, aguanta Decime que tenés adrenalina, Meg Por favor No Viene para acá, Meg Ojo No voy a llegar, ¿eh? No Volvido No La 그래요 No Puedes No 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 sé qué es peor Que me esté persiguiendo O estar escondiéndome así en su cara Y si era obvio, ahí me la pegaba seguro Voy a cometer el error que dije No me la puedo creer Dios Dios No me jodas Me va a escuchar Me va a escuchar porque tiene La perca La levanto, la levanto Se muere, Meg No me jodas Ay, no me jodas Justo en el final Qué mala suerte Ay, me quiero matar Estuve a un pixel de abrir esa maldita puerta Qué bronca Qué bronca Qué bronca Tengo rabia Me odio No, no sé, a lo mejor me tendré que haber curado Antes de abrir la puerta Es que me quedó un píxel, no puede ser No puedo tener tanta mala suerte, o sea Dos rombos Ay, por favor Ah, no tenía Para hacerse el logro Tenía también acechador de ciervos Ok Partida intensa La verdad es que la entretuve un montón de tiempo Es una pena que no me haya podido escapar Porque mi clodet Se merecía escapar, gente Estuve a un píxel de esa maldita puerta Nunca más me lo voy a perdonar Qué bronca Pero bueno, es lo que hay 23.597 puntos Gente, espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Bye, bye